. Ganarse el cariño del pueblo británico no es fácil, y Kate Middleton lo consiguió rápidamente. Ahora, la futura esposa del príncipe Harry lo tiene todo para lograrlo punto salto a la realeza. Meghan Markle se convertirá en la primavera de 2018 en nuevo miembro de la realeza británica. La prometida del príncipe Harry tiene numerosas cosas en común con su futura cuñada, la duquesa de Cambridge. En primer lugar, ninguna tiene pasado real punto elegancia y sobriedad punto tanto Kate Middleton como Meghan Markle tienen un físico similar. Morenas de piel, pelo largo, pómulos marcados y una sonrisa permanente. Además, ambas suelen optar por elegantes, formales y clásicos vestidos o looks, ligeramente ceñidos a la cintura, cortes básicos con colores pasteles y por las rodillas. La sobriedad siempre caracteriza sus looks punto solidarias punto Meghan tiene una gran faceta solidaria y está muy comprometida con asociaciones vinculadas a la ayuda a la infancia, la pobreza y la igualdad de género. Igualmente ocurre con la duquesa de Cambridge, que también suele dar su mejor cara en la lucha por esas desigualdades, y especialmente por la infancia. Faceta deportista punto mantener la forma física es importante para toda persona, y más si continuamente existe una exposición pública. Meghan y Kate son dos apasionadas de la vida sana y del deporte, y son constantes las veces en las que se les ha visto practicándolo. Mientras que la duquesa de Cambridge opta más por el tenis, o que yo y pica, la futura duquesa prefiere el yoga por su madre, que es profesora de yoga. Espontaneidad ante las cámaras punto Meghan Markle, de 36 años, es una actriz estadounidense, y en los últimos años se ha convertido en una de las más cotizadas. Su profesión le aporta seguridad y naturalidad ante las cámaras punto aspecto que a Kate le costó más conseguir debido a su falta de experiencia en presentaciones públicas. Kate Middleton se ha ganado el cariño del pueblo británico con su espontaneidad y naturalidad, y ahora, le ha salido una dura rival, su futura cuñada. La actriz Meghan Markle se convertirá en nuevo miembro de la realeza británica en la primavera de 2018. Las futuras cuñadas tienen numerosas cosas en común punto tanto Kate Middleton como Meghan Markle tienen un físico similar. Morenas de piel, pelo largo, pómulos marcados y una sonrisa permanente. Además, ambas suelen optar por elegantes, formales y clásicos vestidos o looks, ligeramente ceñidos a la cintura, cortes básicos con colores pasteles y por las rodillas. Ambas también están muy comprometidas con asociaciones vinculadas a la ayuda a la infancia, la pobreza y la igualdad de género. También comparten la afición por la vida sana y el deporte, y son constantes las veces en las que se les ha visto practicándolo. No obstante, el único aspecto en el que Meghan puede tener más facilidad es con la naturalidad y seguridad desde el inicio del foco mediático debido a su profesión como actriz. Ganarse el cariño del pueblo británico no es fácil, y Kate Middleton lo consiguió rápidamente. Ahora, la futura esposa del príncipe Harry lo tiene todo para lograrlo. Salto a la realeza. Meghan Markle se convertirá en la primavera de 2018 en nuevo miembro de la realeza británica. La prometida del príncipe Harry tiene numerosas cosas en común con su futura cuñada, la duquesa de Cambridge. En primer lugar, ninguna tiene pasado real.Legaños es una actriz estadounidense y en los últimos años se ha convertido en una de las más cotizadas. Su profesión le aporta seguridad y naturalidad ante las cámaras.Aspecto que a Kate le costó más conseguir debido a su falta de experiencia en presentaciones públicas. Kate Middleton se ha ganado el cariño del pueblo británico con su espontaneidad y naturalidad, y ahora, le ha salido una dura rival, su futura cuñada. La actriz Meghan Markle se convertirá en nuevo miembro de la realeza británica en la primavera de 2018. Las futuras cuñadas tienen numerosas cosas en común.Tanto Kate Middleton como Meghan Markle tienen un físico similar. Morenas de piel, pelo largo, pómulos marcados y una sonrisa permanente. Además, ambas suelen optar por elegantes, formales y clásicos vestidos o looks, ligeramente ceñidos a la cintura, cortes básicos con colores pasteles y por las rodillas. Ambas también están muy comprometidas con asociaciones vinculadas a la ayuda a la infancia, la pobreza y la igualdad de género. También comparten la afición por la vida sana y el deporte, y son constantes las veces en las que se les ha visto practicándolo. No obstante, herencia y sobriedad.Tanto Kate Middleton como Meghan Markle tienen un físico similar. Morenas de piel, pelo largo, pómulos marcados y una sonrisa permanente. Además, ambas suelen optar por elegantes, formales y clásicos vestidos o looks, ligeramente ceñidos a la cintura, cortes básicos con colores pasteles y por las rodillas. La sobriedad siempre caracteriza sus looks.Solidarias.Meghan tiene una gran faceta solidaria y está muy comprometida con asociaciones vinculadas a la ayuda a la infancia, la pobreza y la igualdad de género. Igualmente ocurre con la duquesa de Cambridge, que también suele dar su mejor cara en la lucha por esas desigualdades, y especialmente por la infancia. Faceta deportista.Mantener la forma física es importante para toda persona, y más si continuamente existe una exposición pública. Meghan y Kate son dos apasionadas de la vida sana y del deporte, y son constantes las veces en las que se les ha visto practicándolo. Mientras que la duquesa de Cambridge opta más por el tenis, o que hoy pica, la futura duquesa prefiere el yoga por su madre, que es profesora de yoga. Espontaneidad ante las cámaras.Meghan Markle, de 36 años.